El Ministerio de Gobernación del Gobierno de Nicaragua informó a través de una carta a la Coordinadora de la Niñez de Organismos No Gubernamentales que el jueves 12 de agosto realizaría una supervisión in situ a sus oficinas. La razón de la visita es para revisar el cumplimiento de los fines y objetivos por los cuales se constituyeron y se registraron, expresa la comunicación del Ministerio de Gobernación, la cual fue confirmada por una fuente de Codeni. La carta emitida por el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación expone que realizarán la inspección tomando en cuenta la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Además, la normativa del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación y de la recomendación del Grupo de Acción Financiera. La visita de los funcionarios de gobernación a la ONG está programada para las 9 de la mañana del jueves, en la que revisarán la documentación, registro y cuentas del organismo, señala la misiva. Asimismo, la notificación advierte que cualquier deficiencia, inconsistencia o hallazgo que resulte organismo sin fines de lucro, podrá derivar en aplicación de medidas correctivas o sanciones administrativas. La Coordinadora de la Niñez, constituida en 1992, alberga a 19 organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia. Además, promueve y desarrolla espacios de participación para incidir en la elaboración de políticas públicas, propuestas de iniciativas de leyes y fomentar acciones de defensoría social, incidencia, comunicación social y movilización social. El organismo realizó varios análisis de violaciones a derechos humanos a la niñez y adolescencia, producto de la represión gubernamental de 2018. Asimismo, ha expuesto la vulnerabilidad en la que ha vivido el grupo de poblaciones a lo largo de los años en nuestro país. La visita de gobernación a las oficinas de Codeni supondría una amenaza para dicho organismo, debido a que las autoridades han cancelado recientemente la personería jurídica a 34 organizaciones no gubernamentales, que han sido protagonistas de denuncias en el contexto nacional o critican el manejo de la pandemia de COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.